que extiende con platidos a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a los que sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy mencioné el don de la piedad. Esta palabra, piedad, no tiene aquí el sentido superficial con que a veces la utilizamos, tener lástima de alguien. No, no tiene ese sentido. La piedad como don del Espíritu Santo se refiere más bien a nuestra relación con Dios, al auténtico espíritu religioso de confianza filial que nos permite rezar y darle culto con amor y sencillez como un hijo que habla con su padre. Es sinónimo de amistad con Dios, esa amistad en la que nos introdujo Jesús y que cambia nuestra vida y nos llena el alma de alegría y de paz. Y este es el don del Espíritu Santo, que nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios. Nos lleva a amar también al prójimo y a reconocer en él a un hermano. En este sentido, la piedad incluye la capacidad de alegrarnos con los que están en la iglesia, de llorar con quien llora, de acercarnos a quien se encuentra solo o angustiado, de corregir al que yerra, de consolar al afligido, de atender y socorrer a quien pasa necesidad. Pidamos al Señor que este don de su Espíritu venza nuestros miedos y nuestras dudas y nos convierta en testigo valeroso del Evangelio. Saludo cordialmente a los pelegrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Guatemala, República Dominicana y otros países latinoamericanos. Que el corazón de Jesús, al que está dedicado especialmente el mes de junio, nos enseña a amar a Dios como hijos y al prójimo como hermano. Gracias. Gracias. Gracias.